Bailongos TV, Música Zondera, suscríbete. Mi mamita, mi hermosa, mi mamita, mi mamita, mi mamita, mi mamita, mi mamita. Qué bonito, ¿no? Mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa, mi hermosa. ¡Vamos atrás! ¿Quién es mi novia? Para aquellos hombres piedosos, no le teman a las mujeres hombres. Ustedes le hacen ese directo. Y díganle. ¿Quién es mi novia? Escúchenlo más nuevo. ¡Esto es la chica cumbia, mera! ¡Sabor! ¡Cumbia, cumbia, cumbia! ¡Ripo y sabor! ¡Sabor y rico! ¡El más cumbia! ¡El más cumbia! ¡Vámonos a la cumbia! ¡Luca y su brandita! ¡Amor, amor! ¡El más cumbia! ¿Cómo dices? ¡Dóndele patitos pesques! ¡Con ocho ricos! ¡Ese pollo! ¡Moscar y somona! ¡Patitos pesques! ¡Echales a los! ¡Como dices! ¡Esa chica con cambera y chupancitos! ¡Aquí lejos de la noche! ¡Vivo ochenta años! ¡Hasta Nueva York! ¡El que se hizo por la hermosa vía de él! ¡Ya me pegaron! ¡El pequeño de las chicas cazador! ¡Siempre con quien! ¡El más cumbia! ¡El más cumbia! ¡Siempre con quien! ¡Hasta la baila de Zachi! ¡Y sombra les! ¡Morena, Violeta y todas las dos! ¡Para vamos! ¡Tenle chimera! ¡Ese chupancito lejos de Sonaka! ¡Y toda la tóxica de Zan15! ¡El más cumbia! ¡¿Cómo dicen? ¡Hasta la baila de los aquí! ¡Moscar y sombra! Y con esta canción quiero confesarte Esa noche viene su tema Quiero que seas mi luvia A Pael Mungos TV Música sonidera Suscríbete Y la llena Yo vengo a dedicar Esta noche en Pael Mungos TV Amor, amor, amor Échale esa voz Cari, ¿Quieres ser mi novia? Atena me avisito Te amo Báilale mi rubles Rubles de samba Puro pavoso a la verga Báilele Rubles, rubles, rubles Sabó Sabor Báilale mi rubles Báilale mi rubles Es el nubles de samba El amor sagrado es famoso Báilale mi rubles Báilale mi rubles Báilale mi rubles Todos los abrazos Báilale mi rubles Vamos a ver cómo sigue El mal beso Cámese Báilale mi rubles Báilale mi rubles Báilale mi rubles Quiero que seas mi novia Y me vas a seguir feliz Amor, amor, amor Tiena al tener Toda la diversidad Esa es mi novia Esa es mi novia Para llenar el tiempo El famoso Luis Ponte Chanda Sonda El más poderoso De luchas de guerra Ese chato Llegó los famosos Amores Aparte de guapas Y chulas Que vayas Esa noche Suscríbete Báilalos TV Es el lugar Corrector Digo para Colombo Estadio Colombo Estadio Colombo Estadio Me comparto con Zorraso City Y otra zona azul Continua Continua Fal, 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 fal Fal, fal, fal Fal, 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 fal.